¿Qué tal amigos de Los Ángeles? El día de hoy aquí nos encontramos con Espinosa Paz Al lado de esto, que se ve como una pelea, mano a mano, Espinosa Paz contra Alacranes Musical ¿Eso es así? Así es, en contra, estamos ahí peleándonos Nos retó, y aquí estamos, lo estamos buscando ¡Paren todo! ¡Paren todo! ¡Con la reina del rock! ¡Ahorita! Alejandra Guzmán, primero que nada, bienvenida a Los Ángeles ¿Cómo estás? Bien, contentísimo porque estuvimos el día de ayer en tu show Qué bueno verte súper recuperada, te vemos muy bien Sí, no, estoy bien, estoy bien ¡Quieren nomás! Así es, Chris, nos venimos hasta la ciudad de Hollywood A la primer firma de autónomos que ofreció maná Y como ven, los fanáticos estaban bien prendidos Nos encontramos en el Boulevard Hollywood Una de las calles más emblemáticas del Paseo de la Fama Y como vemos, la gente sigue viniendo a ver la estrella de Michael Jackson Y a un año de su muerte, así es como se recuerda al Rey del Rock Nos encontramos con Belinda en la ciudad de Los Ángeles Para el lanzamiento de su disco Carpet DM En donde aprovechamos para preguntarle Si eran ciertos los rumores de que se había hecho una cirugía en la cara Para lucir más delgada ¿Tú crees? Yo te veo preciosa, pero tú dime Hay muchas veces que se malinterpretan las cosas El uno estar delgado significa muchas veces que estás trabajando Nos venimos hasta la playa para conocer una receta diferente Y sobre todo que dicen que es lo nuevo para todos los gruperos ¿Qué es eso? Esta tarde venimos contigo Mario a hacer el aguachile al estilo mi compa Daniel Nos encontramos que Jenny Rivera, la diva de la banda, ahora está vendiendo tacos ¿Será que la cantada ya no deja? Pues vamos a investigarlo, fíjense Veré a Jenny haciéndome mis tacos, haciéndome mi burrito Quiero que prueben de mi mano, de mi propia mano Uno no sabe si algún día me puedan ver en una de las loncheras a mí misma Y todo por recuperar el honor y la reputación del padre de Marcos Aquila Papel que desempeña Channing Tatum, con quien pudimos platicar ¿Qué fue lo que más te disfrutaste de hacer esta película? Es difícil escoger porque hay muchas cosas que me gustaron haciendo esta película Definitivamente los caballos fueron una de ellas Nos venimos al detrás de cámaras del nuevo video del Puma de Sinaloa Me invitó a la noche, en el que así como lo ven de buena la cosa Pues por poco y pierde la vida Lo que pasa es que uno de los caballos está acostumbrado a bajar por una vereda Que hay ahí en el cerro El actor americano nos dio una explicación al respecto Charlie, la comunidad salvadoreña está muy molesta por los comentarios que hiciste Yo pude haberlo tomado como un chiste, pero el gobierno del país quiere una disculpa Me siento desculpa si me ofendí a alguien Y sabes, estoy trabajando en comedia Y cuando haces eso, tendrás que usar humor Ya que el clima en Los Ángeles está perfecto para ir a la playa Nos llevamos al grupo Enigma y les pusimos un reto Aquí el reto es que a ver quién hace el mejor castillo en 10 minutos le vamos a dar ¿Cómo se llama su equipo? Los Acuáles nos vamos a llamar Nos vamos a llamar Los Pulpos Vamos a ver muchachos, ¿listos? Estas marcas ¿Listos? ¡Fuera! Si Eduardo Antonio se le pegara la locura y quisiera proponerle matrimonio a Niurka ¿Cómo sería? Y le diría En la rodilla, por favor, que se vea otra vez con esa pasión que siempre has tenido. ¿Quieres ver? ¿Quieres casarte con mi hijo? ¿Qué estás haciendo ahí, Eduardo? Niurka, ¿cuál sería esa respuesta para Eduardo Antonio, que está tan enamorado? Por supuesto que sí, mi amor. Cuestionamos al respecto al cantautor del pueblo y así reaccionó. Mi respeto es para el maestro Joan, la verdad. Me arrodillé porque le tengo mucha admiración, mucho respeto y porque es un maestro y porque nos acabamos creciendo, quisiéramos ser como él. Además, Joan nos dijo que opinaba del gesto. Decía que lo de la arrodillada no lo he entendido, he visto mucha gente arrodillarse. Pues cada mente lo vive y lo expresa de formas diferentes. Yo lo acepto, vamos, acepto su admiración. Así como el restaurante a mis espaldas, bien mexicano, es el papel que desempeña Will Ferrell en esta nueva película, La Casa de mi Padre. Platicamos con él y nos contó cómo fue para él hablar puro español en esta película. Suelta a la mujer y te dejo vivir. Bueno, la verdad me encantó trabajar en esta película. El día de hoy llegaron los restos de Jenny Rivera a Long Beach, ciudad que viene a crecer a la diva de la banda. Los encargados de transportar sus restos fueron Lupillo, Juan y Gustavo, acompañados de sus hermanos, José y Pedro Rivera Jr. Veamos algunas de las primeras reacciones que dio la familia Rivera al tener ya en sus manos los restos de la gran señora. Todos se burlaron de mí. Y oye, y hablando específicamente de eso, tuviste que trabajar como la botarga, tuviste que estar en los baños, tuviste que hacer muchas cosas. Y hubo reproche hacia tu mamá. Sí, lo cual me avergüenza bastante, ¿no? Este, hubo momentos donde no podía tener lo que quería. ¿Qué les pareció? Gracias por acompañarme en esta charla en Cortito con Alex Rivera. Soy Mario Perea y los invito para que la próxima semana nos veamos aquí en la... Gracias. 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 Gracias.